No lo meto, no lo bailo, creo que la tuve un pésimo de tener que bailar Por YouTube Maria Pia Copelo dejó en claro que sabe bailar todos los ritmos Y tras la pregunta de una seguidora en vivo se animó a presentar una inédita coreografía de Guayno La fanática de Mande Quimande sorprendió a la conductora al enviarle un video a la producción para enseñarle cómo se baila el verdadero Guayno La presentadora agradeció el envío y no dudó en bailar en medio del set junto a la Carlota La influencer peruana rompió el piso al momento de zapatear en el set junto a su compañera del programa Estoy en básico 1, sabrán disculpas, yo no me chupo, yo bailo Lo digo porque la gente puede pensar así, explicó Maria Pia Yo no me chupo, yo no bailo Yo no me chupo, yo no bailo Yo no me chupo, yo no bailo Ya salió volando Siempre van a ser pues grandes, uno quiere que las cosas funcionen, que lo vaya bien Nadie pues quiere llegar a la televisión a decir no quiero rating, no quiero esto, no quiero que me vean No pues, o sea Sería falso Sería mentira Si tienen que decir algo, díganlo de todo corazón Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break ¡Suscríbete al canal!